Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, viernes 27 de septiembre de 2019. La Organización de Naciones Unidas aprobó la creación de una misión independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos inhumanos. Decisión histórica que constituye un gran logro para el pueblo venezolano gracias a la lucha del gobierno legítimo y el apoyo del mundo. El comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, señaló que la resolución emitida por la ONU es un gran avance para lograr justicia en el país. Por su parte, el diputado y miembro de la delegación oficial del gobierno legítimo en la ONU, Luis Florido, consideró la medida como una victoria para la democracia y un paso fundamental para lograr la restitución de los derechos humanos del pueblo. El comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, aseguró que la dictadura de Maduro cada día se convierte en más radiactiva y más tóxica. A su juicio, el mundo libre ha entendido que debe abrirse una etapa de presión para lograr una salida, porque el régimen de Maduro no solo es un estado fallido, sino un santuario de protección al terrorismo internacional, una amenaza real. Las diputadas a la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, Adriana Pichardo y Yahaira Forero, aseguraron que la resolución de la ONU es un logro de 20 años de lucha contra el régimen. Un triunfo del ciudadano que sufre, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene comida, de las enfermeras que no tienen insumos para cuidar a sus pacientes y de los periodistas a los que se le viola la libertad de expresión. A su juicio, el tiempo de la impunidad terminó. El presidente colombiano Iván Duque señaló que la resolución de la ONU es un gran logro para Venezuela y un paso más en el cerco diplomático y en la acción decidida de la comunidad internacional para que Venezuela recupere su libertad. La Unión Europea sancionó a siete miembros de las fuerzas de seguridad del régimen venezolano por torturas y otras violaciones de derechos humanos. Cuatro de los sancionados guardan relación con el asesinato del capitán Rafael Acosta. Nuevas medidas de presión contra un régimen que cada día se aísla más del mundo.